Contar lo lento, escribiendo, no quiero rapear ni volar, quiero hacerlo eterno Contar lo lento, escribiendo, no quiero rapear ni volar, quiero hacerlo eterno A gran paso llego el maestro, cuando al space invaders me creo el rey del universo Joder, no llego, no llego a tiempo, pero cuando lo hago me quedo satisfecho Parpe, lo veo todo parpe, lo veo pixelado, lo veo de lejos Siempre voy con la camisa desabrochada, para que se vea mi cadena plateada Deslumbro a esos toys que no saben de nada Callo boca sin tener que sacar el arma, bebo codeína para purificar mi alma Oigo los gritos de la vecina que nunca calla, cuento con 3, 4, 5, pero siempre alguno falla Podrías aprender y dar la talla, este beat me flipa, me lleva más allá Porque joder, todo cambia, pa' 15 days volver a las andadas Cuando jugaba y no me cansaba, en invierno ta que amo, las lunas empañadas Ta que am Honey, no te pinte más, está muy guapa, de maquillada Wake up, despierta, ya es por la mañana Se acaba el tiempo cuando saltan por los aires las tostadas Viajo por el cosmos, me pongo la escafandra Prefiero el ascensor que las escaleras mecánicas Viajo por el cosmos Viajo por el cosmos Contar lo lento, escribiendo No quiero rapear ni volar, quiero hacerlo eterno Contar lo lento, escribiendo No quiero rapear ni volar, quiero hacerlo eterno Abra un paso, llego el maestro Abra un paso Cuando al Space Invaders me creo el rey del universo Y poder no llego, no llego a tiempo Pero cuando lo hago me quedo satisfecho Parpe, lo veo todo parpe, lo veo pixelado Lo veo de lejos Siempre voy con la camisa desabuchada Para que se vea mi cadena plateada Deslumbro a esos toys que no saben de nada Callo boca sin tener que sacar el arma Bebo codeína para purificar mi alma Vivo los gritos de la vecina que nunca calla Cuento con 3, 4, 5 Pero siempre alguno falla Fuck Podrías aprender y dar la talla Yeah Este beat me flipa, me lleva al más allá Más allá Porque joder, todo cambia Pa' King The Days volver a las andadas Pa' King The Days Joaba y no me cansaba En invierno taque amo las lunas empañadas Ta' que ahone y no te pinte más Está muy guapa, de maquillada Wake up, despierta, ya es por la mañana Se acaba el tiempo cuando saltan por los aires las tostadas Viajo por el cosmos, pongo la escafandra Prefiero el ascensor que las escaleras mecánicas Viajo por el cosmos Yeah Viajo por el cosmos Ja Gracias por ver el video.